que hago diferente coño yo sé pero es que pero por qué lo haces no sé si se que la vida cállate un rato donde puedo caer es que no sé dónde caer natural no plastic lo que hago la primera partida buenísima yo juraba nada todas van a ser así súper bien no sé qué la la primera iba buen ping la gente era fácil ahora 60 de ping me tocan buga con gancho que me cae un bicho aquí al lado ah pues no sé a qué pero verás que me va a caer alguien al lado problema no hay nadie cerca que esté construyendo es que ellos están haciendo team van juntos es que era la clave eso gracias a vida no escribamos y a ver me gustan las dos granas de impulso que llevo ahora como me quito un globo esto es otra cosa que no sé lo que nadie sabe lo mucho como están los globos me está destruyendo el edificio entero un fusil le tiras eso estoy en que pensar la gente tiene que pensar que no estoy dentro de nada grieta donde me arriesgo no me arriesgo no me arriesgo me arriesgo nada no sé dónde está la grieta Al lanzarme ahora mismo es A lo mejor Suicidarme Única Tiene la disco explota Todo el mundo Me la mira Conmigo nada más ¿Me empanches el don? Seguro Es que yo te lo juro Siempre lo he dicho Por favor que no me destruyan esto Que esto ahora mismo El gracioso con la skin de Grefg Con el Como los odio de verdad Como odio la gente yo No, no, mira Skin de Grefg Tú, es que no Ni subas, ni subas Ni subas, asqueroso Quédate tú con tu pez Por favor que me den la kill a mí Me dan la kill a mí Ahí estás, hijo de la grande todo Hijo de la grande todo ¿Quién va a venir ahora? A ver Tengo cama elástica también Y Y Impulso Así que eso me gusta Espero que me van a tirar Y eso no me gusta Pero yo te tiro a ti Que a ti también Te tiro ¿Dónde vas? Adiós, Grefg Uh Ah, hay para la lava No Es que Qué asqueroso Amigo No seas agresivo Hola amigo La agresividad es mala Bueno, adiós Ah Qué asqueroso eres Ey, déjame Nanomats Quien me siguió Sé que se llama algo de Face Muchas gracias por el follow La verdad Estoy muy nervioso ahora mismo ¿Qué es lo que se llama algo de Face ¿Qué es lo que se llama algo de Face Estamos todas igual? Qué tipo tan asqueroso De verdad Bueno, adiós Señor Dios, baby Pero por qué A ver Lo skin especialmente me da rabia No, no, no Vale, tengo que dejar de hacer eso Coño No, no No, no Pero por favor Para Métete a zona No Es que tengo que dejar de usar globo No 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 Por favor Paren No, me voy a morir Es que me muero Es que va a aguantar más él No, me muero Vamos Ah, sí, buenísimo ¿Cómo se murió? No, me muero